Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas de la saga de la purga Dentro de este top también tendremos una mención especial La petición con recargo de Eberx Shams, vaya nombrecito tienes Y espero que, bueno, te guste este vídeo, te doy las gracias por ella Y espero también que os guste al resto Vamos ya con las que para mi son las mejores películas de la saga de Purge o la purga ¡Comenzamos! Hola, recordad que podéis seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Allí podréis saber las novedades del canal Publico todo lo que subo aquí, además de noticias, fotos y encuestas En Instagram, sobre todo, podéis ver mi faceta más personal Os espero a carpis Ahora, disfrutad del vídeo Comenzamos con el puesto número 4 Y es para, justamente, la última película de esta saga Al menos por el momento La primera purga no me gustó Se me hizo muy lenta y aburrida Hasta el punto de que no pude terminarla Así que para mi, es sin duda La peor de todas ellas La película cuenta que para mantener durante el resto del año La tasa de criminalidad por debajo del 1% Los nuevos padres fundadores de América ponen a prueba Una teoría sociológica Que da rienda suelta a todo tipo de agresiones Durante una noche en una comunidad aislada Pero cuando la violencia de los opresores Se encuentra con la ira de los marginados El vandalismo explota más allá De esas fronteras experimentales Para extenderse por todo el país Detrás de cada tradición Hay una revolución Descubre como toda una nación entera Abrazó una brutal celebración anual 12 horas de impunidad criminal Bienvenidos a un movimiento Que comenzó con un simple experimento En el tercer puesto De situado a la primera película La purga Esta película no era más que un home invasion Que no consiguió llamar mi atención Y que tampoco me gustó Creo que centrar algo como la purga Solo en una casa No es una buena idea Porque no es solo esa familia La que iba a sufrir Los hechos y consecuencias de esa purga Por suerte todo esto se arregló En el resto de secuelas Que después sacaron Esta película nos sitúa en el año 2022 En una futura sociedad distópica El régimen político Llamado Nueva Fundación de los Padres de América Ha implantado una medida catárquica Ante la violencia acampante Y las cárceles saturadas La purga anual Según la cual Una noche al año Se puede cometer cualquier clase de crimen Incluso el asesinato Sin tener que responder ante la justicia La violencia se desata Durante estas 12 horas Y los individuos se desfogan Imperando la calma El resto del año En el segundo puesto He situado a la segunda entrega De la saga Anarchy Esta entrega ya me gustó bastante más Nos alejábamos del encierro En una casa Para ir a un terreno más abierto Donde se pueden ver mejor Los efectos y las consecuencias De una purga de este tipo Sin duda Una de las mejores entregas para mí El crimen hace estragos En Estados Unidos Las cárceles están llenas El gobierno decide que Una noche al año Durante 12 horas Cualquier actividad criminal Incluso el asesinato Sea legal No se puede llamar a la policía Los hospitales no admiten pacientes Los ciudadanos deben arreglárselas solos Porque cometer un delito No está castigado Durante esta noche Plagada de peligros Cinco personas Que se han quedado fuera de sus casas Deciden juntarse Para poder enfrentarse mejor A los ciudadanos salvajes Que buscan calmar Sus ansias de violencia Y en el primer puesto He situado a Election Year La tercera entrega de la saga Y para mí La mejor sin duda Además de ser una entrega Que continúa a lo interior Con un personaje común Frank Grillo Es donde más trama tenemos Y para mí La más interesante De todas las películas realizadas Por lo que se nos está contando Su sinopsis Han pasado dos años Desde que el ex sargento de policía Leo Burns Decidió no vengarse Del hombre que mató a su hijo Ahora Burns dirige El equipo de seguridad Que se encarga de proteger A la senadora Charlie Rowan Una candidata a la presidencia Que reivindica La supresión de la purga anual Que consiste en permitir Una noche al año Cualquier actividad criminal Incluido el asesinato Rowan considera Que esta práctica Perjudica sobre todo A los más necesitados Y los más pobres Y como mención especial Voy a situar a las series De la purga La añado como mención especial Porque no he tenido oportunidad De verla Y actualmente No tengo mucho tiempo Para ver muchas de las series Que quiero ver Así que he decidido No añadirla en un ranking Para no mentir a nadie Pero sí Quiero añadirla aquí Para que la gente sepa Que hay una serie Que se está emitiendo actualmente Y que continúa la saga No es más que una extensión De la franquicia Y según varios críticos Es bastante mala Y bastante innecesaria Pero ya sabéis Las cosas tenéis que verla Por vosotros mismos Para poder sacar Una conclusión De si os gusta O no os gusta Yo en cuanto pueda Veré esta serie Que además Aparece Fiona Durif Como una de las protagonistas Y ya daré mis opiniones En el canal Ya hasta que llegamos hoy Estas son para mí Las mejores películas De la saga De la purga Y esa mención especial Para la serie Que aún tengo que ver Pero he decidido Añadirla Porque también Forma parte De la saga Así que es importante Tenerla en cuenta Más que nada La he puesto A modo de recordatorio ¿Cuáles son para vosotros Las mejores películas De la purga? Podéis dejarlo todo En comentarios Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!